Oh no, what the fuck, what the fuck, no me la conté amigo, que, what, que, no te la podes creer amigo, que carajo, what, por favor no te suba todos, por favor no me la, no me, no me la conté amigo, amigo no puede ser tan capo el Bowie, mira lo que hizo, no amigo, que Bowie hijo de puta, la partió fuerte, no amigo, que, que carajo hijo de puta, te fuiste a la mierda, mira dime machete � no te la creo, no guacho guacho guacho, amigo, que loco esto guacho, que, Manos arriba por favor Manos más arriba del escenario por favor No amigo, estoy impactado poste amigo Una locura lo que se puede hacer en este juego de mierda boludo Un chaleco anti-estupideces pero el pelado tiene envidia porque el pelo no le crece ¡Uuuu! ¡Opa! Solo algo muy bueno, no lo puede ni rimar Yo tengo estilo libre siempre para agotar El pelado tiene envidia, no sabe ni improvisar Solo que yo lo rimo, mi amigo, solo castigo Solo que yo soy el testigo de la muerte, mi amigo No puede rimar, si a vos a ti maldigo Yo tengo el papel real, y vos sos un putito Hay que bajar un poco el beat, ¿no? ¡Ooo! ¡Qué es GTA! ¡Ooo! ¡Qué es GTA! ¡Ooo! ¡Re cargoso! ¡No amigo! ¡Ooo! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó el otro! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! Me meto yo porque no se metió el pibe Parece que se cagó No me importa, hacia acá somos todos raperos El simio pela la banana con el culo El simionero, que hijo de mi puta Es lo que digo raperos Sabemos lo que hacemos, donde vamos y que crecemos Si tú estás acá, te dejo con todos mis hermanos No te voy a ganar, yo te partió el dominicano ¡Uuu! ¡Ey! Tú me entiendes Yo aquí arremeto de repente La gente en mi palabreo no entiende Entraba a variar al micio La gente la pone bien en mente A mí me entiende La tableta del DJ la gente a mí me siente Mira como la cadera todos mueven Será el flow que te negro causa de repente ¡Ey! 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 ¡Un cambio de pista! ¡Bajan un poquitito de volumen al grito! ¿O no? ¡Sí! ¡Escucha bien ese! 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 ¡Volumen de mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos! 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 Este pibe me dice que estoy o en lo alto No dice que no conozco barrio pasa por puentes altos Negros deja salto La cosa que yo hago No roba casi Yo robo un banco Negro no lo hago Me siento conmigo Amigo no puedo creer esto ¿What? Una camioneta de compes La compeneta Metanfetamina 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 me la fumo Todita Wow la nariz a mí me grita Pero como quiero una sobredosis No caería mal Esta noche la gente No pasa de roces Tu conmigo no vas a poder Eres tu mamagüevo Yo te quiero un kayoke Hey mamagüevo Hey mamagüevo Te quiero un kayoke No me puede ganar Machete machete Tengo todo el estilo Ya lo hago bien Machete bien ese caso Si hace caca Vienes mirar todo por su Acá me tierra Me maga Ay Me confundí un poquito perro sin igual Y si sigo gritando Me van a tierra de moda Pero escalera perro No pasa nada No pasa nada De una rima Y nada De una guerra Toda la gente me dicen Parra Necesito Ahora la gente se alienta carajo Manos de arriba a todos ¿Quién va a de atrás? Entra Misterioso El misterioso ¿Qué espero estar hablando? Me parece una falta de respeto Que las acompañaran todavía no la hemos felicitado qué opinas si hacemos un ambiente bien bacano el bico de los partidos mira cómo el mesero los repartimos ya sabes que él lo tiene bien chiquillos pero yo aquí soy el más negrito yo en la carima son rapers los debilitos se hacen los buenos pero para mí te queda el rico que la cumplanera no la felicitamos dice el chico pensé que era vos el que estaba en un cumplanito a la hora de rapear lejos que pretende mientras que mi nivel al suelo es que se entiende le voy a dar un reto a tu tipo presente el resto es que vos pronuncie bien la hérdida ah representando por los ruedas norte con todo miel y el sol y mirando todo como si se dice un soporte y mirando en pelas de un perro y de un color ah, es el color de el borde que la cumple que dice que mi tierra bancarro no puedo porque yo soy el único acá, mi poderlo a esta tierra, me van a banear me van a banear que pasa bro, que pasa bro, que pasa bro, esto me hace recordar el tiempo del pasado bro subdio, bien bonito, quiero que ahora vamos a banear el informe que hoy me va a caer de google, que pasa to touch, me van a banear a bloquear unperformance respectfully, dicen que yo la voy a quitar ignetorias , ditorias, profe låtimes y vera de correctamente a tu estilo te dram distrito en un short spin igual que seänn es vacío te 마지막, a tryouti medio como lo te refer ability Re duro para bailar el edu Ahora entro, ahora entro Se hace y rapea que representa en dos calles Ok Ah, entraba cuando cortaba el beat, viste Pone otra beat, otra beat Ahí viene, ahí viene el otro Con objetos sexuales, dale, 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 buey Con objetos sexuales, dale con objetos Ok, ok, ok G, 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 ok Ok, 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 G En 3, 2, 1 El 3, 2, 1, me parece que era antes No importa porque en realidad yo no soy principiante Ningún comediante Pero mediante todas las situaciones que puedo tirarte Palabras en un instante Con el doble T, no es el macutino, solamente espino ¿Qué piro? No lo sé, pero no soy el asesino Prima va a maquiar con el flow que sale, no es porcino Solamente voy a aniquilar todo lo que estino No es por ocio, ni negocio socio Solamente voy a decirle que va a terminar en un consorcio O este tonto se hace el bueno y yo manejo un Corsa Lo voy chocando en la silla en una bolsa de consorcio O G, quien se lo sabe, no lo comentan Viene este mientras la rima le entra Pa' toda la gente que lo ve es ultravioleta El mejor color guacho mientras rapeamos la camioneta ¿Quién se sabe? Eso no me importa en el plus Estamos acá tranquilos simulando flow de Red Bull Pero no me importa porque en realidad esto es un plus Mano arriba pa' Bowweb tiene el juego de su Jesús Hijo de puta, te rompiste la tremenda camioneta Esto no es freestyle, la verdad que sí se respeta ¿Cómo mierda hizo eso? No me importa este campeón Se puso un mod de hack El quinto escalón que hijo de puta Es la que se sabe y se disfruta Por eso venimos con el flow que siempre es la disputa Ganamos reprimero en la consola, soy mejor mi broda Esto en realidad les mostramos que hacemos una joda En la fiesta de la misión de Playboy Soy un boy, no juego a la Play, juego a la Compu Toy Quien no me diga nada guachín porque son todos putos Mano arriba el que sabe que le cabe el bulto Ya toco la manda arriba, trolleado puto Ya, yo te frego Ay dale dale Mor el mito beat Ahí viene, ahí viene y viene Muy bien, muy bien este es steady Me caí, me caí ...ese pibe tiene futuro este es steady Bájenle un poco a la base. Bájenle un poco a la base, de verdad, que se escucha muy fuerte, ¿eh? Le bajo, le bajo. Acá se escucha bien, ¿eh? No sé usted, perdón. Ya no lo escucho bien. No lo escucho bien, no lo escucho bien. Acá se escucha más fuerte la base que la voz, ¿eh? ¿Qué opinan ahí? Acá se escucha, bueno. Oh, qué buen beat, Matapoca. Bueno, quiero todo el mundo con las manos arriba. Quiero manos arriba, todo el mundo con las manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Yo, oye, yo miro por el retrovisor. ¿Será que tú solamente eres del televisor? Wow, tú eres un perdedor. Mientras tú lloras, yo me vuelvo un emperador porque a ti yo no te mareo. Tú eres creativo, una copia de mareo. Wow, tú me entiendes, yo te lo entro. Wow, sí, sí, en verdad, tú abandonas la zona. Es una broma. Coma, coma, wow, yo no entiendo la lona. Uy, mío, esto es increíble, boludo. Entramos nuevamente porque es la manera de rimar. Entramos nuevamente porque es la manera de hacer freestyle. Entramos nuevamente porque quiero contar. A ver, ¿hasta dónde se escucha? Amigo, está bueno, boludo. Se escucha de re lejos. ¿Qué pasa, perrito? Tremendo, amigo, what? ¿Qué pasa, perrito? Estoy viendo hasta dónde se escucha. No, 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 no. No, no, no. Dale, dale, dale. Esta forma apretando en lienzo. Me dicen Picasso, me pica el pedazo. Rascame con tu culo, me rasgo con plan. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Me come un seca en este momento. Yo sigo pensando que no miento cuando les digo que Paraguay del norte manda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Chino, chúpame la palanca! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso que te negro en tu beat le metes! ¡Sí! Yo no sé lo que yo digo, pero tengo el flow y yo lo consigo porque wow yo soy dique dominicano la gente a mí me agarra de la mano porque mi acento todo el mundo está matando el corazón que tiene el negro que está a mi lado es bien bacano porque está como enrojecido tu mujer lo tiene bien rico yo le meto todos los días mi huevito ella me dice que es su favorito el favorito, el favorito de los raperos bueno, me presento gente, yo no soy un verdulero, tengo un negocio socio es un negocio verdadero, el que quiere que venga, que yo le vendo dinero vendo más o menos una oferta familiar me dan 500 y yo 200 les parece peculiar lo que quieran pero no me importa, vayan a comprar que es la mejor oferta que en su vida le pueden dar, así que saben que este flow es el mejor a mí me dicen el leddy más conocido como el vendedor, por eso así lo hacemos en el freestyle, acá no está en su libro el salchipapa McClane como está el salchipapa vendiendo la salchipapa, por eso fíjate que mi estilo nunca es tan rapa solamente me busco un buen trabajo con el salchipapa, vamos a vender a barrio un poco de salchipapa para que la gente tenga hambre, porque saben bien que para mí no es ponés silencio, pará 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 vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa vamos a organizar un 4x4, donde está misterioso misterioso, que venga aquí, misterioso por favor que se acerque misterioso que se acerque misterioso el misterioso Jackson se tomó el palo, se fue a dormir la mamá lo cagó a pedo ¿como que se fue a dormir? misterioso Jackson y Litkila ¿quién es Litkila? la concha de tu madre ¿quién es Litkila? es un Litkila ¿que es un Litkila? se come Litkila un ritrima, un ritrima ¿dónde está ese edificio? acá estoy en este momento en este momento edificio si ¿que tengo que hacer? vos decime, decime la regla escucha la regla del juego del día de hoy porque esta noche nuestra noche normal y común es algo totalmente diferente donde todo el mundo se ha reunido no le cortes el suspenso ponerle la música del suspenso edificio muchas gracias ahora si ahora si presentamos no que épico el guerrero de la rima con nosotros directamente del balcón de su casa tiene un fuerte ruido para edificio para edificio wow wow se hacía ruido solo gracias, gracias gente, gracias lo único que tengo para ofrecerles es un baile sexual y en la otra esquina y en la otra esquina que va a suceder esta noche señor edificio señor DJ ok póngase mi que edificio no va a contar lo que está por pasar esta noche ok que va a suceder esta noche señor DJ nos vamos a bariloche oficial el DJ siempre está ok 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 esta noche saben bien tranquilo vengo sin reproche no somos egresados pero no fuma bariloche vuela recargaba pero no importa tengo alto coche lo tuñan recién así que son las 12 de la noche me animo tranquilo porque esto es letal mano arriba la gente que esto lo puede escuchar estamos acá con el pibe a punto de improvisar y eso que ayer casi me banean por quemar el hospital es mentira esta topiola yo jamás haría algo así soy un tipo sensible y re piolita bueno no me rimó la rimita la concha de tu madre dinamita la cagaba pero rima pa igual todos sabemos que este flow es rima pa improvisar esto lo hacemos piola así bien tranquilo con to mi hermano sabiendo que es el DJ el mejor del dominicano tenemos a la piba también tenemos a los pibes tenemos a este que tiene flow de pirata del caribe se parece a jack parro pero no importa tengo gozo tenemos a jack parro y a jack el misterioso donde esta jack el misterioso que rapea a el pibito que sabe muy bien que esto lo pelea muy bien a vos te quiero hermano por eso soy muy menor mentira sos adoptado nunca te quise te encontré en un orfanato me importa igual vos firmaste ese contrato firmalo si queres y te lo regalo de verdad capaz que en una de esas tenes suerte y te consigo una mamá misterioso de cántica mano arriba mano arriba en el fin mano arriba misterioso misterioso que uno tiempo que esta misterioso se fue a la misteriosa concha de su madre me parece eh calote 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 no la chinini donde esta la chinini que hace chinini que hace chinini un llamado al misterioso un llamado exclusivamente al misterioso se encuentra por aqui no me remitete coronita jaja llamalo con la salchipapa llamalo con el salchichofono misterioso no no es el salchipapo me parece que se conecto bueno bueno se fue a la gente jajaja si les parece que les parece que hacemos una afección de pista con flow solamente flow alguien tiene flow ahí para escribir hay uno vale ay ay que hijo de puta con el salchichofono Dale que somos 16.000 neuronas muchachos Ahí viene, ahí viene Vamos, manos arriba todo, eh Que una neurona DJ, dígame su nombre, DJ Pingüino Dizzy Pingüino Yes Uy, se repudió Esto recién empieza, ven Esto no termina Manos arriba, vamos, vamos arriba Uy, pará que no pude ¿Quién arranca, bro? ¿Vos tiene este flow? Soy yo Arranca, doble tema tutino o no Dale, triple tema tutino, vos sabés En 3, 2, 1, 3 ¿Qué quiere mi estilo? ¿Qué quiere brillar? ¿Qué quiere la estrella? ¿La estrella solar? ¿Me van a encontrar? ¿No puede parar? ¿Qué quiere mi estilo? ¿No puede frenar? ¿Vos? Eh No me la conté que se bubeó justo Justo ahora, no, se bubeó el sonido Se tocó voy, la concha de tu madre Tocó voy No me la conté que la bajó demasiado Estábamos en tremenda competencia Rey El verdadero F de los F Ahí está Se asustaron ¿No puede frenar el flow? ¿Vos? Estas grabaron el flow Saturación para el flow ¿Quién te gusta? ¿Volimos otra vez, muchachos, otra vez? ¿Volimos otra vez? ¿Volimos otra vez, vengo, vengo, vengo ¡Volimos, volamos, vengo! No, igual, no sé, el chabón es, no sé, de Irlanda, más o menos. No sé, la onda que la rompe. Come a piso. ¡Legs! ¡Qué fue, perro! Ok, G, G, más arriba, más arriba. ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, ¿qué? G, estoy más listo que nunca. Estoy más listo que nunca. Ok, 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 ok. Wach, wach, hijo de puta. Te digo que estoy más listo que nunca. Yo soy el edificio que nunca se derrumba. Estos, wachos, los mandamos pa' la tumba. Sabes que soy primera opción, nunca vas a la segunda. Nunca voy a ser la segunda. Por eso a estos, wachines, les mostramos que en el boom. Fuimos, también competimos. Decimos que estos velos, todos saben que los dividimos. Ok, estamos con tripletes. Termino de decir lo que no termine. ¿Cómo están los pibes a la cuenta de tres? Están pasando la repiola y eso sí que se ve. Por eso venimos, complita. Hay que lo complete. Quieren, parame y no saben que esto nunca se entromete. Mete, es el término que quiere, por eso se somete. Estamos acá tirando flow con mi hermanito. Acá el machete, ¿qué onda? Él, wachin, que no es ningún torpe. Pinto camioneta, camioneta de la compi. Estamos acá y no somos torpes. Con esta camioneta de gira nos vamos a Paraguay del Norte. ¿Qué? ¿Vos sabés que sí, campeón? No me la conté que se cortó. La puta que te parió. No me la conté. La concha de tu madre. Me cagaste el punchline. La china pone, le tira el corpiño a él. Bobo es puto, pobre, nada que ver. No es la culpa de Bobo, es la culpa de un plugin que hay acá en el juego. Que cuando hay mucha gente se satura. ¿Qué hijo de puta, amigo? La de Paraguay del Norte era épica y me la cortó. Tengo una lija, bueno, de paso me como una pija. ¡No! ¡No! ¡No era por ahí, rey! Pobre Bobo, he rechiciado, amigo. ¡No era por ahí! ¡No era por ahí! ¡No era por ahí! Pobre boga, amigo Qué locura esto, amigo No te lo puedo creer, amigo Una camioneta compre O sea, ni en la vía real existe algo así ¿Te imaginas que existe algo así en la vía real? Una compre portátil, amigo No te la puedo creer, boludo ¿Cómo, mira, se le ocurrió eso? Demasiado capo el go, boludo Está ido, amigo Mirá, guacho, guacho Boludo, esto es hasta una secuencia real Imagínate estar en una mansión Rapeando ahí con una camioneta Y eso, todos los invitados ahí Que peor Si, amigo, hace mera Porque te recomiendo una lija Ahí está Volvimos, papá Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Debo bebe mi cocheño Tengo frío ¡Nunca! ¿Se escucha ahí? Oye Estamos, vamos Estamos todos listos preparados, gente Estamos listos Estamos listos preparados En este momento Pará que te ibas coñando unas mini coronitas, rey Pero claro, las coronitas ¡Las coronitas polongas! Bueno, arriba Estamos todos listos Ahí viene, viene Preparo todo, preparo todo ¡Oh! 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 todo el mundo con la mano salió el día de hoy ya salió el sol en este juego en este universo salió en este juego de las rimas quien empieza? todo el mundo con la mano de las rimas con la mano arriba ahora que estoy masticando una galletita la coronita china chupame la happy que onda con esta música parece que mas o menos damos pa la pastilla pero no me importa porque sabemos que a la china cuando termine es todavía pones de rodillas nadie sabe que te tiro que te tiro amigo le digo que lo aniquilo por eso le digo amigo que nadie me puede parar porque yo soy el motivo de la gente que rapea cada vez es objetivo asi que 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 todos saben ven 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 que le tiro y digo ven 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 los suicidios yo los mato y les convido el estilo mueren como curco bang 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 saben que esto es el 6666 le clavo el numero la bestia y le gano si molesta estaria bueno que haya unos cortes para decirle a la gente que estos guachos no tienen soporte por eso es del aporte y que estos boludo que me quieren ganar ninguno se puede acercar maman porque estamos en el juego que no te lo creo pero bueno barco veo que para ni que estamos pedo ok estamos todos los pibes rapeando viola estilo de cine el viernes le di decile a todas las pibas y a todos los pibes venimos con flow flow dale bro bro que en realidad le mostramos a la gente que no hay escombros esto es con mi combo por eso sabe toda la gente que en realidad no es un estorbo ay no puedo rapear puedo tirarme y no me voy a suicidar porque total esto es decide me traje con la saliva y esto se decide me puedo tirar después el bowie me revive oooohh Anda, si querés todo la vida de la cara, ya, güey. Me siento en la torta. Me como la pija. Me siento en la torta. Me como la pija. Me siento en la torta. Me como la pija. Me siento en la torta. No se escuchan. Me siento en la corta. Me como la pija. La mina, la mina. Que se tira, que se tira un beso. Me siento en la torta. Me como la pija. Me como la pija. Bueno, bueno. Che, tengo un pedazo de torta acá. Saya, pinta. Me como la pija. Me como la pija. Me como la pija. Cambio de b, cambio de b. No, no, no. Dale, toma, que venís de botán, perro. Tranquilo, querido, tranquilo. Pipi blanco más tarde. Dale, dale, dale. Puedo. Necesito ayuda. Se le para hasta las nubes, Tiren. El camino. Mucho tiempo para decir. Todo lo que tengo para repartir. Quieren para mí, no tienden free. Venimos a sacar lo peor de mí. Esta gente quiere hablar. Estos guachos quieren copiar. Pero ninguno de todos lo culo. Fíjate que para mí no me copia. Porque saben que lo vamos a matar. Ok. Esto es de blow. Esto es toda la rima que te tira my bro. Quieren paname, pero no puede. No tiene la rebel. Por eso, fíjate que paname, que no me va a matar. Que se atreven. Ok. Esto es la metacita humana. Esto saben que para mí no me gana. Puede ser que se me trabe la lengua. Pero parece porque estoy comiendo desde la mañana. Ok. Estamos con la mini coronita. 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 Repetir lo mismo como cuatro veces. No me importa lo que me digan los jueces. Yo tengo otro flow que me sale a veces. No me importa porque rapeo si no me se. Hace mucho que no rapeo, pero tengo flow. Toda la gente que lo sabe. ¿Dónde está mi bro? No me importa porque esto no tiene sello. Ahora le pego tremendo beef al huello. Toma papá. Vos toca de acá. No soy la CIA. Pero te conozco desde hace rato. Son los vaticos de puta para mí. Que yo me cacho en alto de la policía. Que, 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 que dale. Al huello. Si sos tarado. Todos sabemos acá que vos te estás trepando. Porque sos alto colorado. Mufa. Mufa. Pero para mí que no es por distinto. Vos sos colorado. Mufa. Y Mufasa es el cardo del quinto. Todo lo que dice aunque suene gangoso. Todos saben que me tiro sin los destrozos. Quieren para mí pero yo tengo el gozo. Ok. Y esto sale muy letal. Con machete rompiendo en la instrumental. Esto viola mi hermano. Lo vamos a escuchar. Llego el quinto del GTA. Se hace viral. Ay. No me importa lo que diga toda la gente. Men. Estos guachines me quieren rapear. Y no saben que para mí que no esconder. Eh. Hacemos un hit para toda la sheca. Después en una de esas se hacen memes. Como la manteca. Wey. Que mierda me lo dice. Esto no es así. Venimos con todo el estilo amigo. Les digo que para mí que esto sufre. Y me acabo de tocar. Me voy a suicidar. Porque toda la gente sabe que esto es rap. Así que me voy a la mierda guacho. Porque son repechos fríos. Parecen un oso polar. Ya. Ya. Terminaría mi parte. Lo vamos ahora. Flow 90. Un flow de los 90. Un instrumento de los 90. Un flow de los 90. DJ. Un dominican playero. Pa que ellos sientan las verdaderos kings. Pingüino. Si. Que lo que. Que lo que. Tienes ese beat de los 90. Para poder compartir con toda la gente old school. Que esta en esta fiesta. Esta noche. No se escucha. El pingüino tiene de todo. Pidan por su boca. Que se le pone. Ojo. Ojo mucho. Madre. Ya se ve ahora. Ya 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 ya. Uy. No hay que maquillaste. Ni me recaude. Uy. Venezuela está en la casa. No está en la casa Venezuela. Amigos. Me acaban de decir. Estoy gritando en la banda. Encima estoy re pegado a la cosa de mi casa. Amigos. Si escuchan todos los que pasan mejor afuera. Me van a venir a romper las bolas. Uy. Guay con la puerta de los 90. Uuu. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Tengo un flow que parece 40. Triplete pa los que no saben lo que se inventan. Yo. Yo tengo un flow zarpado. Me siento acá. Estoy entrando. No estamos degoleados. Algunos están entrando. Se nota tan copiado. Mi flow está a la venta. Pero no ha notado. Mi flow está comprado por la CIA. No sé si me mentiga la fucking policía. Que me sube a la gente. Te agarró una galletita. Voy a ser distinto al resto. Por supuesto. Yo sumo y no resto. Soy apuesto. Estoy ganando y luchando por el primer puesto. Usted haciendo las cosas bien recto. Mientras yo me siento aún más perfecto. Como Messi en el partido goles con efecto. Me miro al espejo y no veo defecto. Solamente veo de lejos mi reflejo. Me alejo. Negro no importa si rapeo. Más flow que alejo. A la vez que me entiendo. Comprendo. Aprendo. Sorprendo en el beat. Aprendo 90 tirando el skill. Me siento la mierda. Más buena mi ki. Estilo Saiyajin. No sé si me entiende y comprende. Haciendo rap. Comprendo y aprendo. No importa si me estrago. Causa estrago. Tomando un par de tragos. Sí, sí. ¿Dónde está la gente? Pude. Oh, wow. Aprendo. Oh, wow. Ah, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Si. Oh. noventera uno y por la verdad te digo chupala en el beat no va a acabar entendés lo que voy haciendo es que no hay machín de fruta yo como el luce arriba de un impala del 67 que es lo que voy haciendo los mandos pronto al retrete porque me suena con mucho flow mucho flow pero le falta push line son demasiado que este triple te yo funcionando con él en la instrumental para demostrar que traigo un nivel abismal hey soy un maldito animal mal 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 el instrumental y entra de esta manera yo sueno letal esto suena a flow demasiado bueno bienvenido y dominamos el terreno triple te te lo dejo está prendido fuego el maestro uno es todo tuyo oh sí un pie de los encantos donde yo canto donde los hago y causo los infartos negro tenemos al cuerpo de los ms estamos atendiendo parece un martes 13 él me dice a mí que es un animal me mordió y se llevó la sorpresa de que soy un inmortal es algo sobrenatural la sorpresa él se la acaba de llevar porque wow el dj no simplemente toca también el latín te rompe todo a ver muchachos ven conmigo aquí muchachos una consulta estamos en vivo y la gente quiere saber quién es el que rapea entonces qué le parece si sigamos ordenando los que rapean se quedan arriba del escenario y es la gente que está en otro lado puede ver lo que están rapeando se puede hacer eso comunicado y es medio imposible igual mi yo está difícil está difícil no sí porque por más que hable no no hay nada que diga quién está hablando así que nunca le van a conocer no pero que se queden arriba solamente que se queden loco más correcto que se queden arriba al lado del otro hay que ver spicy vení conmigo spicy no te veo acá estoy preparado estoy preparado un segundito un segundito un segundito aquí está el pibe escuchen escuchen no sorprendes que por el corteo de la cámara me dijo mamá que tú tienen que ir a buscar el parque de meni ahí voy es que me es un tío que va a saber es una droga tal vez para que tengan ustedes y requisten que sea si participan del sorteo ¿estamos de acuerdo? pasen al si o ni si papá si papá esta grande ahora si después si viene un saludo un saludo un saludo un saludo gente no estoy hablando porque te iba a jomear ni una banca yo voy a hacer presentar voy a hacer presentar a lo de ti dale simionero no bulto exacto acá con pingüinos DJ pingüinos ahora si están todos listos los que van a rapear con pingüinos si muy bien me avisan y hago la magia siempre brother entonces quien va a rapear primero entonces va a rapear nuestro amigo Eddy edificios a rapear vos no sé si no rapea a nadie más pinta le mandamos lo que está más arriba le mandamos todos los que están arriba van a rapear ¿compañeros usted? ah piola piola hacemos un 8 compases y así lo hacemos más dinámico que te parece? edición dale compa de una más vale estoy ready pingüino quien más está? alright pingüinos ingles triple T bueno guacho vamos a agitar levante la mano quien le gusta el guay machón de fruta y triple T TH compa los que me conocen ahí ok otra cosa el que va a rapear levante las manos levante la mano quien va a rapear muy bien el primero bueno ok arranca el que está a la izquierda mira estamos listos pingüino entonces manda ese beat manda ese beat manda ese beat y va a rapear mi amigo machete puede ser machetes ay amigo que cago de risa machete boludo es muy grave yo escucho bien gente yo escucho medio despacio con el flow que está salido de de taiwan estoy entrenandome negro parezco un padawan haciendo las cosas de siempre como nunca pa que no inventen pa que no cuenten haciendo que la mierda en la calle luzca haciendo que otros rappers se me frustran ¿quién más voy yo? a ver si iba la piba ok 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 voy a improvisar para poner en la mesa un par de opciones para que la gente sepa que muere el que me mencione no me importa lo que resulta en distintas ocasiones pero voy a decir algo paquito se la come por puto por pelado y por hijo de puta que está ahí está bailando con la guacha y él sabe que es un MC pero no importa porque no hay nadie que me discuta guacho estoy acá abajoneando el toway machen de fruta ok vengo a cambiar el día gris a rosa mientras te cambio las cosas con prosa ¿entiendes lo que voy haciendo? aunque entre un poco descoordinado un poco desastrosa dicen que son buenos yo soy como el flow de acapella en este nivel no se nivela en este nivel no se nivela entender lo que voy haciendo yo represento mi flow cual nacionalidad de escarapela él es el edificio y se va a morir cual torre gemela ya como él tiene la frosa tiene teta pero le veo las bolas ya tu sabes que soy bien bacano tengo la estresa no lo tengo amarrado tengo el flow very slow yeah tu me entiendes yo toco los discos como si fuera algo natural algo creo que estoy acostumbrado la gente pongo el beat se ponen a bailar ya ok vamos cambiamos de pista DJ cambiamos otro beat ok 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 ahora sí pelado si pelado pelado que pasó mucho pelado yo estoy oh el reen ahora sí sube 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 oh 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 y va subiendo mano manos arriba si vamos a ponerle todo el flow toda la onda porque hay gente como no se quiere ir despidiendo y antes de terminar esta ronda de Cypher como ustedes quieran póngale flow baby 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 está listo edificio quiere arrancar usted con este y romperse esta ronda de edificio para la izquierda pancame que estoy terminando machica está listo en 3, 2, 1 grame guacho estaba tomando agua casi de agua me empacho la chocada la chismo ve como rapeo en alto idioma mamarracho quien me lo copia no me lo copia nadie porque saben que esto es obvia la rima que en realidad nos canales está rompiendo todos los lugares así que saben que somos los pibes vulgares puede ser que salga un chiste en donde no tiene que salir pero no importa porque sabe que mi estilo viene aquí tanto dolorado mi hermano sabes que en rally voy ganando porque todos saben que soy de los rally en realidad mi habilidad es la grande divinidad no soy un dvd pero tampoco mi habilidad en todos estos giles que me quieren hablar machete bájate de la consola que se va a quemar pelotudito te lo digo re bien boludito es tener que entender que yo soy un erudito en realidad no sabes que me pongo bien sin proviso y tu cara y tu pelo parece un trapo de piso bueno lo guardiaba al machete yo la verdad que cada vez que lo fluyo ya lo fluí e influí entre la sensación soy feliz como los noventa fuck the police retienden lo que voy haciendo es así como NW yo marcándola así entienden soy en si digan lo que quieran de mi pero mira como voy fluyendo con todo el skill lo hago así estoy zarpada en los cotos como tu kill hey que me lo tragan mal chuti que lo puedo partir así con un estilo fino que me lo traigan a vos que lo traigan al asistino yo me dijeron que es una mujer y eso no me lo creí wow sorprendido me quedé pero como quiera a esto yo le voy a meter por favor alguien que improvise por mi porque yo soy el king yo no soy de allí porque en el platillo yo soy así y si alguien quiere rapear entonces que me interrumpa mi voy a 200 en mi más clara en common rally saliendo de la gira saliendo de body llegando de USA hasta Miami pa ganarme y pa fumarme unos grammy no sé si me entienden un friend que me es gratis haciendo cosas que no están bien haciendo cosas siempre haciéndolo al siempre el nombre de la gente que los hace bien pero no, no es dolor de cabeza porque... tengo... me teñí el pelo y me empajo ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Qué? Un poquito de reflexión ¿Qué? Esto no es banal Esto es bananal Le recaba la conciencia Estoy agradecido por este contenido Por todos ustedes que en este momento son amigos Compartiendo el momento para siempre Hasta viene un momento tranquilo Para poder ponerte a reflexionar De las cosas que suceden y nadie lo entiende Todos los países unidos en distintos andenes Crack, el misio Todos los países unidos, eso es lo que viene Porque la verdad no hay vencido Lo hacemos así, entra esta rapera Para derribar de a poco a poco las fronteras Estamos unidos porque no hay comparación Pero un mensaje con sentido Y la verdad lo hago en la sensación Le pongo emoción Esto es lo que voy haciendo en una canción El hip hop sigue siendo unión Toma, bajate el pantalón Te lo dice tu tío macho en don Te paraste, paraste el chichón Te lo vas a comer todo en la habitación En la habitación El corazón en el pecho, él se le marcó Será que muchos sentimientos él sintió Se siente en la tarima el gui de este señor Yo, la cosa es bande Lo hacemos mientras la revolución se expande De cosas buenas se sacan cosas grandes Compartiendo con gente que sí que es gigante De todas las cosas malas que me han pasado Hoy día me he demostrado que todo ha cambiado Sé que estoy acá, por algo estoy acaparado ¿Sí? ¿Sí? Oh ¿Sí? 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 No sé qué Oh 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 ¡Sí! Mi vieja un día me dijo que te debo a cambiar Y hoy día llegó el día para venirla a demostrar Son las cosas que los hago con detalles Mi vieja te dije que hacía bien salir a las calles Haciendo las cosas, rapear en el quinto escalón Rapear en las calles, demonios pesquitas con mi bro Haciendo las cosas en las plazas Quería llegar un día grande hasta la NASA Fumando y reflexionando en la terraza Y hoy día me consideran una amenaza Y estoy contento por estar aquí Por la gente que compartí y estoy feliz Lo termino Capella para que entiendan ante en sí Verdaderos raperos que vienen desde ahí ¡Giii! ¡Rompite, guachín! Muy bien, guacho Señoras y señores Este es un momento Que me hizo recordar cuando Rapeábamos en Cypher Cuando rapeábamos en Cypher Y ahora estamos recorriendo todo fucking Buenos Aires Todos saben que cuando rapeó me quedo sin aire Estos guachos saben que bajo del cielo como un alien se quedan sin aliento Porque apareció alguien que le dijo que mierda hacer Pero no le hicieron caso y se fueron a coger Para otro lado, guacho, vos sabés que sí Yo me fui con la China y la encerré en una pieza de por ahí La vivía como el lady Pero es verdad yo le di un poco de habilidad Y lo matamos como Kenny Kenny belga y tengo guacho Sabes que yo no soy Lenny Tampoco Tavares Ese salto puto igual que el levy ¿Quién era el levy? Yo no lo sé, sultano Pero yo soy levy El de ataque de titano Olvidate que soy más peor al más poronga del lugar Todos sabemos hermano Que le pateamos el hogar y lo prendemos Fuego mostramos a los nego bro Que en realidad este sabe que la vida recobró Esto no es revolución Esto es evolución Trajimos a un juego la esencia del quinto escalón Bue, se iba a la mierda No me importa nada hermano Me parece que me confundí de verga Y te metí un dedo Dale machete gato No te hagas bueno al pedo Ah, lo desconocí Escuchando FreeSnight Me recuerdo a los tiempos de atrás En ese momento Donde no había internet para flashar No había Instagram No había tantos likes Había solamente gente Que trataba de progresar y avanzar Los flyers Eran fotocopias que no era color Solamente había hip hop corazón Y pudo amor No había tantos ojos Ni tanto chismerión Solamente había gente Por unión Y por eso cerramos ruido Podemos expresarlo En todo la noche Leni puro Agradeciendo a la gente Que siguió la pasión del corazón Aquellos que estaban del pasado Hoy se hicieron presentes Porque somos aquellos No fue gente Fue FreeSnight Pelotudo Amigo que locura es esto Amigo no se lo puedo creer Robaron el país No sé Nunca me imaginé Que en un juego Podrías hacer todo esto Que carajo guacho Machete por ahí Si, si mi papi Una gana de tirar una bomba acá Y que mueran todos Y que mueran todos Retarados Ustedes soy el simionero en sí Buah shit Po 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 Ahora mandate un cumbión Guacho dale Ahora nos vamos de joda Ponete mujer Yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Ahora si perro Ahora mandate una cumbión Hace calor Hace calor Hace calor Ponete esa Rey Ponete la de mujer Yo te amo Mujer Yo te amo Ahora si Tú no mío es un bobo Le doy el culo a la gente Que más vale Yo coloco Crazy Y exploto las tarjetas del mail Si tengo la Thompson Como di Crazy Que quiere la gente Ponete Boca yo te amo Boca yo te amo ¿Dónde están los solteros en esta noche? Boca yo te amo Siempre te sigo a todos lados Siempre te sigo a todos lados Callate Vete a mi canción Arrepentirlo Boca yo te amo Siempre te sigo a todos lados De este corazón Boca no vuelvo Porque Boca Lo queremos ver Que por lo siento Boca tú De este corazón Ponga más huevo Porque a Boca Lo queremos ver Che Tienes mucho talento como cantante vos Te gusta, te gusta, te gusta Si, si Para cuando un feat Que está dando Que está dando Que está repartiendo ácido Agarren, agarren Gracias, gracias, gracias Uh, está regalando LSD Que onda Gracias Rey Agarren ácido Agarren ácido Me imagino que es ácido sulfúrico ¿No? Claro, claro Tú sabes Agarren, agarren ácido De carbonato, bro Eh, ¿me lo puedo mandar ahora? Uh, me colo una pepa A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo se acaba el ácido? Uy, ahí me tomé el ácido No Uy, ¿qué? ¿Qué? No Uy, amigo Me está pegando fuerte ¿Qué? Opa No Un cuadradito No te la puedo creer Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No, se fue ¿Dónde está? Allá hay otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no Uh, otro por allá Uh, amigo Pará Uh, pará Estoy re flashando Un cuadradito Compañero Uy No te la puedo creer No, amigo Estoy re loco No, amigo Uy, sé Gracias. Gracias. ¡No, compañero! ¡Mario Bro! ¿Qué? ¡Mario Bro! ¡No te lo apokeré! ¡Estoy flayando de Mario Bro! ¡No! ¡Uy! ¡Me caigo del planeta! ¡Me caigo del planeta! ¡Uy! ¡Pará, compañero! ¡Casi alcanzo la iluminación! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Se buggeó el tocoboy! No me la conté que ahora no escucho a nadie, loco. ¡Uy, amigo! No me la conté que no llegué a alcanzar la iluminación como Lenny y como Carl. ¡Uy! ¡Eta! ¡Baire conmigo, señorita! ¡Andre! ¡No sean tímidas! Solo voy a proceder a penetrarla a través de la pollera. ¡Mujer, yo te odio! ¡No! ¡Quiero que llenes de microbios, por favor! ¡Comeme el huevo! ¡Se buggeó, gente! No es que no está hablando nadie, es que se buggeó. ¿Viste que cada cuanto se buggea? ¡Uh! ¿Este de los amarillos lo mató? ¡No! ¡Bubo, eh! Estaba re... ¡No! ¡Esto son de los verdes! ¡No! ¡Uno de los verdes con uno de los rojos y con uno de los violetas! ¡Arcoiris de una! ¡Mujer, yo te odio! ¡Mujer! ¡Yo te odio! ¡Mujer, yo te odio! ¡Muchas gracias, Oji Maker! ¡Alex, personaje también! ¡20 bits! ¡Uluh, igual tengo que configurar porque no me aparecen las donaciones en la pantalla! Yo antes cuando iba a lo de Cosco me acuerdo que a él le donaban y le parecía super grande la pantalla, tan grande lo de la donación que no se podía ni hablar de lo que donaban. Tipo, a mí no me aparece eso, por eso me cuelgo. Tipo, tengo que andar fijándome manualmente. O suena, pero muy despacio. Fruto de una vida dura... No, 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 no es yo el... gente, es el... literalmente se... se buggeó el juego. Bocas, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados. Y por favor, pongan más huevos. Porque los dos lo queremos. ¡China de mierda, te odio! Puu, luego me gusta el interior. Me gusta cómo canta siempre... Uy, me agarrá la electricidad. Concha de tu madre, bobe y esponja... El Micio se tomó el palo. ¿Lo ven al Micio por acá? Allá está el Micio. Micio, uff, no me la conté, que me la recontra de mil pulse. Aflojen con el parkour. ¿Cómo se hace parkour, amigo? No sé cómo se hace parkour. ¡No! ¡Lo mandé a volar, amigo! ¡No, a este también! ¡No, me llevó a la wea! ¡No me la conté que me llevó a la wea! ¡No! Este era el mismísimo Jesus. No, Jesus, disculpá, Jesus, no me la bajes así. Sí, 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 Jesus, ¿qué haces? ¿Qué haces, gato? ¿Quieres pelear bien acá? ¡Uy, no tengo arma! Borra tú. Le pediría que cierre el pared de mano. ¡Mujer, yo te odio! ¡Mujer, yo te odio! ¿Soy yo? ¡Mujer! 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 Gracias.